Y bueno, justamente hablábamos hace un momento de esta vacuna, supuesta vacuna para curar la diabetes. Tenemos en la línea telefónica de antemano, le agradezco mucho que nos tome la llamada, el licenciado Álvaro Pérez Vela, comisionado de operación sanitaria en COFEPRIS. Licenciado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Mira, hace un momento, previo a esta entrevista, pasábamos un inserto de una entrevista que tuvimos con este hombre, de Fundación Vive Sin Diabetes, el martes pasado, previo a la presentación de la supuesta vacuna. Y él decía, yo le pregunté, ¿esta vacuna está aprobada por COFEPRIS? Y me dijo, sí, por COFEPRIS y por la Secretaría de Salud. ¿Es así? No, esto es falso. No hay ninguna vacuna contra la diabetes autorizada por la COFEPRIS ni por la Secretaría de Salud. De hecho, no hay ninguna vacuna contra la diabetes aprobada en el mundo. Eso es una mentira y por ello es que se iniciaron actividades de verificación sanitaria, claustro el establecimiento de esta fundación, y adicionalmente se emitieron alertas sanitarias para que la población conozca todo lo que está realizando la COFEPRIS en contra de esta charrapanería. Estas alertas también fueron difundidas en todo el país y también en el ámbito internacional. ¿Qué va a pasar con esta supuesta fundación? Pues actualmente está clausurada, hay sellos de suspensión que se trataron inmediatamente el día de ayer. Se abrieron dos procedimientos administrativos, uno por lo que corresponde a la publicidad del producto ilegal y el otro por lo que corresponde a la propia comercialización del producto. En cada caso, la multa por infracción sanitaria es mayor a un millón cien mil pesos. ¿Enfrentan exclusivamente una multa o tienen riesgo de cárcel? Sí, nosotros daremos vista al Ministerio Público de la Federación. En el caso de que haya existido alguna afectación a la salud de cualquier persona, esto obviamente agravará la situación de esta fundación y de las personas físicas que actúan a nombre de ellas y tendrá que analizarse si existen lesiones o baños permanentes a alguna de las personas que se vean afectados por el uso de la supuesta vacuna. O sea, esperemos que no sea el caso, esperemos que no haya ninguna persona que haya adoptado este método o este supuesto tratamiento médico. Sí. Realmente también esperemos que no haya ninguna persona que siga utilizando, que pretenda utilizar este tipo de productos porque no tienen ninguna autorización y ningún aval científico. ¿Qué pueden hacer quienes por alguna razón ya hayan iniciado este proceso, la aplicación de esta vacuna? ¿Qué pueden hacer ahora? En la alerta sanitaria que se publicó en la página electrónica de la COFEPRIS viene un número que es el 01-800-033-5050 y pueden comunicarse a la COFEPRIS para solicitar orientación, para solicitar apoyo también en materia de salud si es que llegan a padecer algún síntoma o alguna cuestión rara pues que se pueda asociar a la utilización de esta supuesta vacuna o a estos procedimientos médicos que, como comento, no tienen ninguna autorización de la Secretaría de Salud. Son métodos que están utilizando para tratar de ganar dinero a otras personas y que a nombre de la COFEPRIS y la Secretaría de Salud están tratando de vender estos productos en perjuicio de las personas y de los pacientes de diabetes. Fíjate que en este momento, el miércoles, luego de la conferencia de prensa de esta fundación en la que evidentemente se abusó de la buena fe de los medios de comunicación y que, bueno, finalmente gracias a eso, la COFEPRIS se da cuenta de lo que ocurre con este falso medicamento que simplemente, dime una cosa, Álvaro Pérez Vela, ¿no cumplió con los protocolos clínicos o ni siquiera los presentó? Ni siquiera inició el procedimiento de autorización, eso todavía es más grave. No tiene estudios, no tiene ningún sustento médico, científico, no tiene ni siquiera algún documento o se haya presentado ante la autoridad sanitaria para dar la cara frente a este tipo de supuestos remedios. Y por tanto, estamos ante una situación ilegal y, por supuesto, también estamos frente a mentiras que están afectando a los pacientes. Nada menos, en esta administración hemos asegurado más de 2.5 millones de unidades de productos milagro. Este es el caso también de un producto milagro, al que se le asocian cualidades curativas que no han sido acreditadas. Así es, sin duda. Dime una cosa, ya se clausuró esta fundación, las instalaciones, se confiscó el material y las supuestas vacunas que encontraron. ¿Qué pasa con Carlos Ramírez, Salvador Chacón Ramírez y con Lucila Azárate Ortega, los supuestos presidente y fundador de esta fundación? ¿Tendrán que responder en materia administrativa para el pago de las multas? Pero ya se les encontró. ¿Perdóneme? ¿Ya se les encontró? ¿Ya están detenidos? No, estamos en un procedimiento administrativo. La COFEPRIS dará vista a la autoridad ministerial para que de existir conductas que tengan que ser castigadas en el ámbito penal, también se procedan en consecuencia. Álvaro Pérez Vela, te agradecemos mucho estos minutos para ahondar sobre este tema que verdaderamente preocupa por el engaño que pueden sufrir muchos, muchos mexicanos de buena fe y, bueno, por supuesto, buscando una solución definitiva a la enfermedad. Totalmente de acuerdo, Francisco, seguiremos en la vigilancia del mercado de manera certera e inmediata como fue en este caso y muchas gracias por el espacio. Álvaro, muchas gracias y muy buenas noches. Álvaro Pérez Vela, comisionado de operación sanitaria de la COFEPRIS y este tema que ha levantado polémica y, cómo no, cuando se trata de burlar la buena fe de los mexicanos. Vamos a hacer una muy breve pausa, no le cambia, regresamos con más información.